Las críticas llegaron, y Morbius, la película de Super Vampiros de Sony, parece ser muy mala. ¿Qué más voy a hacer? Morbius acaba de llegar a los cines de Estados Unidos y ya empezó a recibir malas críticas. En Rotten Tomatoes, la principal página de críticas de películas de internet, la gente está destrozando la película de superhéroes inspirada en los cómics de Marvel, diciendo que Morbius es aburrida e inconsistente, prácticamente en todos los aspectos. El sentimiento negativo coincide con las primeras impresiones sobre el proyecto dirigido por Jared Leto, que también está protagonizado por el ex actor de Doctor Who, Matt Smith, así como por Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson. Como dijo Sab Astley de Collider en Twitter, Morbius es tan mala como se esperaba. Una trama del 2005 choca con un CGI visualmente confuso para crear una especie de festival del aburrimiento, con algunas de las peores escenas post-créditos que jamás viste. Sony está fuera de sí. Otras críticas iniciales calificaron a Morbius de diversas cosas, pocas de ellas halagadoras, y algunas la calificaron de inconexa y desordenada. Basándose en las primeras reacciones, estaba claro que las críticas en Rotten Tomatoes no serían buenas. Esto es lo que dicen los críticos sobre Morbius. A la mayoría de los críticos en Rotten Tomatoes no les gusta Morbius. De hecho, sería un eufemismo decir que no les gusta. Por lo que parece, los críticos parecen considerar que Morbius es una de esas raras películas que es un fracaso total. La única diferencia entre las críticas implica las palabras para describir lo mala que es. Por ejemplo, Barry Hertz de The Globe y Ruban Mayo afirma que la película es tan mala que podría acabar por hundir la tendencia de las películas de superhéroes. Él escribió, Si hay justicia en Hollywood, Morbius sería reconvertido a los márgenes de la historia del cine de superhéroes, si la película no entierra vivo el género antes, claro. Robbie Colling, de The Telegraph, dio su opinión sobre la película, escribiendo, Dura como una hora y 45 minutos, y hasta el segundo en que termina sigue sintiendo que está a punto de empezar. Otros críticos dirigieron su ira hacia Sony, calificando a Morbius de ejemplo claro de una cínica máquina de hacer dinero. Charlotte O'Sullivan, de London Evening Standard, la calificó como una recaudación de dinero tan descuidada que hace que te preguntes si los altos cargos de Sony son miembros nihilistas de los muertos vivientes. Mientras tanto, Brian Lloyd, de Entertainment.ie, escribió, Morbius realmente apesta. Sí, ni siquiera se nos ocurrió algo más inventivo, amigos. Para ser justos, nosotros tampoco. No es solo la calidad general de la película lo que provoca la ira de los críticos. Varios críticos también señalan que Jared Leto, quien, como ganador del Oscar, tiene un historial de saber cómo actuar, no logra impresionar del todo como el personaje principal por varias razones. Según Megan Navarro, de Bloody Disgusting, Leto no logra cautivar de la misma manera que lo hace Tom Hardy en su rincón lleno de simbiontes del universo de personajes de Marvel The Sun. Ella escribió, Sin, digamos, alguien como Tom Hardy adoptando la rareza del personaje en Venom, es difícil encontrar un interés de arraigo o reunir cualquier emoción por el vampírico hombre murciélago. Por su parte, Stephanie Zakarek, de Time, consideró que, aunque Leto aporta un elemento de emoción en la película, él quizás no es tanto un actor serio como uno que se toma a sí mismo muy en serio. Uff, nadie ha dicho eso a mí, nadie. Michael Phillips, de Chicago Tribune, dio un paso atrás para ver el panorama general, y descubrió que cuando se combina Morbius con el reciente papel de Leto como Paolo Gucci, de La Casa de Gucci, puede ser difícil comprender las tendencias del actor. El crítico escribió, No me gusta culpar a una estrella en particular, ni a una cola, ni a unos cuernos, ni a nada, pero mi desconcierto con respecto a Leto se está volviendo crónico, y aún me estoy recuperando de su giro de ópera bufa y su dialecto de Chico Marx en La Casa de Gucci. En definitiva, tanto si el público encuentra la película agradable como si no, está claro que a los críticos no les gusta Morbius, y creen que a ti tampoco te gustará. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.